¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tengo este gran amigo, este, León, que ha querido venir a acompañarme esta noche. Que estoy muy feliz que haya querido venir a conocer lo que fue y lo que será esta institución maravillosa en la que estuvimos todos. Muchas gracias. ¡León Kieko! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos adelante. Gracias.